Mueve Nacional Humaitá. Señoras y señores, llenó el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. Zambrano. Intenta cortar Jiménez. Atención, le queda Barreto. Pica la rea. Cuidado con esta carga para Libertad. Ahí está la rea, la rea que engancha. Sirve para Diana. Saca el remate por bajo. Gol. ¡Y gol! De Libertad, Libertad, Libertad. Ahí la va teniendo Nacional. El juego por bajo. Tocando Barreto. Pelota para Benítez. Atención, Talavera. ¡Ah! Golazo. ¡Gol! Golazo, golazo, golazo. Es para ponerse de pie y aplaudir. Otra vez a la carga Libertad. Ahí está insistiendo entonces Libertad. Va para el remate. La rea, gol. Gol. De Libertad, Libertad, Libertad. Atención a esta jugada. Ahí está el envío de Cortázar a Zamudio que sale. Le queda Barreto, define. Impactó en Infrán. Aquí el cabezazo de Cartamangol. ¡Y gol! Gol. De Libertad, Libertad, Libertad. Sí, en el primer tiempo lo vimos lateral derecho, pero con dificultad a la hora, a lo justo llegaba y siempre le venían muy bien al cruce. Ahí está Valdez. Pintura, pintura, golazo. ¡Gol! De Libertad, Libertad, Libertad y es para aplaudir. Termina el cotejo en cualquier momento con victoria de Libertad. 5 a 0 sobre el Nacional Humaitá. Acaba de triunfar. Libertad y está firme en la punta también. ¡Gol! 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 ¡Gol!